Y con esta hermosa degustación, esta hermosa birra que estaba haciendo. Yo le dije al tipo, si vos no vas a pagar lo que debes, yo saco el buf y te cago a ti. Te dieron la que no tenía alcohol, te dieron la que no tenía alcohol. Perdón, perdón, es que a mí automáticamente... No, ya se me pasa, tengo como picos muy altos de glucemia, no sé qué mierda, y me pega el alcohol, pero al toque estoy bien. Qué raro eso, bueno, te estaba diciendo a vos que por ahí nos querés escribir, mirá, ahí abajo tenés el arroba de universidad, hacernos saber, justo hoy preguntaba... Ay, se me va, ay. ¿Qué se me va? No me estoy agarrando el... No me dejes en banda, no. Estoy agarrando el de universidad. Tu manía, esa cosita que vos decís, cuando salgo no puedo evitar volver, para si dejé abierto. No puedo dormir sin sábanas. O sea, mi cuerpo no puede... No, si se salen las puntas no soy capaz de vender la casa. No puedo tocar colchón o no puedo tocar frazada con los pies o con el cuerpo. Necesito sí o sí que haya sábanas. Mirá vos, no. Y no me preguntes ahora, por ejemplo, che, desenchufaste la plancha de tu casa porque te odio y tengo que salir corriendo. Igual eso, ¿qué pasa? Te hace... Un imbécil. Evitar un montón de cosas. No, el otro día, uno de los primeros días, salimos de acá y a las cuatro cuadras me manda Clau, che, ¿apagaste el aire? Yo le dije no. Y él volvió y estaba prendido. Entonces, en cuatro cuadras... Gracias, sé por contar algo al aire que ahora nos van a echar del canal de la universidad. No, pero hiciste cuatro cuadras. Desde ese día nos hacemos un recordatorio, todos los días ponemos la alarma, seis y media, apagamos y dice, está prendido. Es más, cortamos la luz en todo bazar. ¿Qué pasa? Para garantizar. Que si era yo... Claro, por él es... Por eso él está donde está y yo sé donde estoy. Por eso yo respondo a Clau. Ah, bueno. Porque es un tipo que sabe mucho y que apaga el aire. Y que se acuerda de esas cosas que son fundamentales. ¿Cómo le va, Jan Cuello? Hoy aquí con nosotros, aplausos de pie, señoras, señores, público en general, padres, madres, docentes, padres, madres o tutores, aplaudiendo a Jan Cuello que está aquí con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, bien? Este viernes, muy bien. Envidiosa por las birras. El beneficio de pertenecer. Yo te digo una cosa que es que, Jan, ya rompiste el hielo, ¿no? Porque apareciste en cámara antes, ¿estás tranqui? Sí, sí, ya estoy con las manitos y todo. Ayer dijo que estaba por ahí un poco tensa, ¿estás tranqui? Más o menos. Tengo calor así de nervios, pero estoy bien. Recién le dijo al chico que se acaba de ir de Ámsterdam, le dice, traete un trajito, traete un trajito, le hizo así. No, bueno, es que yo traje, traete un trajito, trajito. No sé por qué le habló, le de acá con otra montina lo hacía. Y quería conseguir las cosas. Bueno, primero, antes de empezar, cortito, toc, algún toc que tenga usted. Bueno, más allá de este, de la puerta, yo... Ah, ¿lo tenés también? Ah, ahí viene. Yo tengo casa, cierro arriba, cierro abajo, camino dos cuadras. Y vuelvo, y digo, cerrado, 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 y arranco. ¿Pero siempre o a veces? No, siempre. Y si estoy con alguien, fíjate que cerré. Esto en el trabajo, en mi casa, en todos lados. Ah, es una que me dio el pie para la mía. La mía es, cierro, y como yo, el hecho de vivir solo, si yo me quedo afuera sin llave, la cargo. Cuando cierro, antes, cuando estoy cerrando la puerta, hago esto. Al mismo tiempo, ¿entendés? Cierro mirando la llave. Ah, ¿entendés? Para estar 190% seguro de que estoy cerrando con la llave en mi poder y no del lado de adentro. Entonces, cierro así. Qué lindo verlo cerrar la puerta, ¿verdad? Y parece Shakespeare, cerrando así la puerta. Yo cierro y digo, cerrado, 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 cerrado. Ah, no, el barrio va a ser un espectáculo. Y tengo una con Instagram. Es como que todo el tiempo me fijo si no subí una historia equivocada, sin querer. Ah, sin querer apretarse. Sin querer no se subió algo. Pero a la noche, antes de dormirme, entro y me fijo a ver las historias, porque me da miedo. Es la culpa, ¿eh? Lo que es la culpa trabajando ahí. A ver, la habré subido a mejores amigos. Claro, bueno, a ver, nos queda poquito de tiempo, así que tenemos que meternos rápido en la columna. Ok. ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Sol y luna? Sol y luna. Vamos a hablar de la dinámica entre el sol y la luna, porque siempre, ¿qué pasa? Cuando le preguntás a alguien de qué signo es, lo que generalmente sabés del sol, ¿no? Vos, Claus, sos de Virgo. Claro. Claro, porque cuando naciste el sol estaba en el signo de Pisces. Bien. Pero lo que nos queda afuera es la importancia de la luna, que representan una dupla. O sea, tienen la misma importancia, el sol y la luna. Entonces queda afuera siempre la energía lunar y siempre nos falta complementar. Digamos, yo te conozco a vos, Claus, y te pregunto de qué signo sos, mínimo me tenés que decir sol y luna. Como para yo, si conozco el tema. Ah, para tener una idea de tu personalidad. Eso no significa que sean opuestos. No, 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 no. Bien. El sol representa lo que queremos, la conciencia, lo que buscamos, y la luna lo que necesitamos a nivel emocional. Entonces tienen la misma importancia. Bien, bien. ¿Qué pasa? Esas dos energías a veces se llevan bien. Por ejemplo, yo tengo sol en Sagitario, luna en Aries, se llevan bárbaro. Pero a veces se llevan, digamos, hacen contactos que no son armónicos y hay una tensión ahí. Por ejemplo, Clau, vos tenés el sol en Virgo y la luna en Pisces y están en oposición. Y así están. Claro, entonces vos desde la conciencia querés el orden, la organización, la planificación, pero a nivel emocional necesitas más lo creativo, más el caos, más lo sutil. Entonces ahí hay una tensión que hay que aprender a integrar. Y si no, claro. Claro, por eso hay muchas personas que no se sienten identificadas con su energía solar. Exacto. ¿Por qué? Porque yo soy de Pisces, pero me comporto más como leonino, ponele. Claro. Algo hay ahí que tal vez no es la luna, por ahí hay un montón de cosas más que ya hablaremos, pero... Pero la importancia de la luna es básico. Lo primordial, digamos, es eso. Por ejemplo, vos, Pedro, tenés sol en Pisces, luna en Géminis. Y hay también una diferencia. Ah, mirá. Un sol que quiere más lo sutil y fluir y una luna que necesita, digamos, lo mental, aprender constantemente, comunicar. Géminis, mucha comunicación. Géminis, muy mental. Muy mental. Muy, sí, muy de pedir a tomar birras también, que vi que ahí estaban practicando en italiano, los idiomas también. Sagitario, Géminis va por ahí. Así que es súper importante que se aprendan el sol y la luna como para tener un primer... ¿Cómo sacamos la luna? Yo el sol lo saco por el día que nací. Hacemos una carta astral. Claro. Sí, yo soy carta astral. Claro, vos vas a una página, hay un montón en internet, y poniendo, ni siquiera sabiendo la hora para saber la luna. Ah, porque eso también es importante. Salvo que esté ni bien entre el signo o al final, porque la luna va cambiando cada dos días y medio de signo. Pero ni siquiera es necesario saber la hora exacta para saber dónde está la luna. Sí, para el ascendente y todo eso. Porque yo le preguntaba, ¿a qué hora nací? Me dice, no sé, fue un día tan de mierda que ni me quiero acordar. No, no te quiero acordar. No, no te quiero acordar. No te quiero acordar la hora a la que naciste. Vos estás viendo esto, querés, sabés tu sol, obviamente, porque es lo que decís, repetís a diario. Cuando uno dice el sol es el signo. O tu signo solar, mejor dicho, querés saber tu signo lunar, buscás la carta astral, pero es complejo, porque además vas a encontrar un quilombor que te recomiendo. Terminás perdiendo guita, exactamente. Siempre en el revés, lo mío. Si buscás en una página, terminás en una estafa de WhatsApp o algo de eso. Así que le escriben a Jan. Claro. Que también terminás en una estafa de WhatsApp, pero por lo menos, sabes de quién, por lo menos. Claro. El día que nos contó, porque nosotros ya la tenemos hace rato, y el día que habló del día del cumpleaños, ¿qué te puede cambiar? Porque te dice, te termina como tu carta, ¿cómo se dice? La revolución solar. La revolución solar. Claro. Dependiendo de, digamos, en qué lugar estés parado, te cae mejor o peor, digamos, el escenario. Claro, porque si vos cumplís los años a tal hora, cambia también. Claro, va cambiando. Entonces, si ponele tu sol para tu cumpleaños, te cae en la casa 8, yo te busco un lugarcito en el mundo. Muy bien. Que esté bueno, claro. En la casa 10. Exacto. Ahí está. Muy bien. Cambiamos eso. Perfecto. Vamos a hablar en las próximas charlas sobre qué es una carta astral, ¿no? Porque también estaría bueno saber un poco cómo se hace una carta astral, qué es y qué es lo que hay que tomar en cuenta. Me encanta haber arrancado por este lado, porque esto es como una nueva temporada. Digo, con Jan hemos hablado un montón de cosas que ustedes irán conociendo, para quienes recién nos conocen, y es un nuevo comienzo. Tengo que decir algo. Hoy entendí todo, profe. Vamos. No sé si era el Zoom el problema. No, claro. Capaz que el problema era el Zoom. No quiero decir que antes no entendía nada. Pero hoy estoy como más... Pero hace un año que le viene sacando información gratis a San Cuello, claro. ¿O presencialidad? Puede ser, puede ser que Pisis necesite como captar ahí en el vivo. La información en vivo. Exactamente. Hoy lo he entendido. Muchas gracias, Jan, por haber estado aquí con nosotros. Acuérdese, ¿cerró bien la puerta de su casa? ¿Estás segura? Dije cerrado, cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado, cerrado. Ahí está. No sé. Ah, no tengo otra. Por ir una de esas no cerró. No le quiero que le diga. Porque un día me pasó que viajando, me olvidé la riñonera y estaba en... En el 92 estaba, para empezar. No, la riñonera que me había regalado Mati Sae, le mando un beso, la tenía, porque me iba de viaje, ese viaje que hice allá por los cosos, y me olvidé la riñonera en el locker de un hostel y me fui e hice como muchas cuadras y ahí tenía el pasaporte. No. Muchas cosas importantes. Entonces, volví. Y desde entonces, lo que hago muy habitualmente es como un Macarena, hago como un... Tengo todo. ¿Entendés? Muy bien. Acaba el celu, billetera y llave, entonces yo hago esto. Muy bien, como si fuera una patina de un tiro libre. Exacto. Así se pone, muy bien. Muchas gracias, señor Pedro Villones. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias, Jean Cuello, por haber estado ahí. Gracias, Nahuel. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias a León por estar ahí. Me preocupa que ustedes la pasen bien. Sí. Sí, ahí León va a hablar al micrófono, por fin, con toda la guita que nos gastamos en ese micrófono, por favor, por lo menos hable. Muchas gracias. Borré y tomáre una birra, por favor. ¿Vamos? Sí, ahí va. Mala vida, cada historia tra mi corazón.